Hola que tal, los saludo desde Liverpool, esta es la segunda vez que estoy aquí, la primera vez vine solo unas cuantas horas, entonces mi percepción de la ciudad la verdad era muy 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 limitada, o sea no podía opinar mucho. Y ahora vengo a hacer un tour de los Beatles, porque esta ciudad es famosa tanto por sus equipos de fútbol y porque es la ciudad que vio nacer a esta banda. Vamos a hacer un tour esta vez y a conocer la caverna por dentro. Pues estoy aquí en un tour de los Beatles en Liverpool y como ven está lloviendo, entonces bueno, vamos a tratar de disfrutar esto. Se moja la cámara. Bueno, la segunda parada es que aquí vivió John Lennon prácticamente, también su manager. Y que aquí escribió, If you want to know a secret, amo esta canción. Y también que en esta calle llamada Falconer Street, aquí han grabado muchas películas y series y comerciales. Estamos en otro punto del tour donde aquí vivió Ringo Starr durante 20 años, desde los 13 hasta los 23. Y resulta que es un barrio como muy multicultural, aquí en la esquina hay como una sociedad de musulmanes. Se cuenta el que está dando el tour, que este barrio antes no tenía buena reputación, pero lo están remodelando prácticamente todo. Y bueno, estos son los barrios donde Ringo Starr vivía. Incluso este edificio, miren, los muy 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 fans sabrán que es parte de la portada de uno de los discos de Ringo Starr como solista para su mamá. Oh my God. Vamos al siguiente punto. Estoy en la barbería, donde los Beatles se solían cortar el pelo, aquí en Penny Lane. Tenía muchas ganas de venir a este lugar después de ver el video donde hacen como un carpool con Paul McCartney. Y pues puedes entrar, tomar fotos adentro y solo dar unas donaciones. O sea, creo que es justo. Muy bien. Aquí estamos donde los Beatles se solían cortar el pelo en Penny Lane. Y hace poco vino Paul McCartney a hacer su show con el carpool. Si vieron ese video, está muy bueno. Bueno, en este tour ya visitamos Penny Lane, ahora Strawberry Fields. Dos de las canciones más famosas de los Beatles. Penny Lane es escrita por Paul McCartney después de que John Lennon escribiera Strawberry Fields Forever. Ambas canciones son memorias de su niñez, de ambos. Entonces, como que nos cuentan aquí que era como una pelea de egos de, no, mi canción está más chida, mis memorias están mejores. Eso es lo que yo entiendo. Y, pues bueno, ya venimos a ver las famosas puertas de Strawberry Fields, que antes era una mansión. Y mucho antes era una granja donde se podían sembrar, cultivar fresas. Y ahora es un centro de visitas que se acaba de abrir hace siete semanas o cuatro. Siete semanas. Es muy nuevo. Estamos estrenando. Chequen. Hace mucho frío y está lloviendo. Pero bueno, así es esto. Así le den el toque a este viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya acabamos este tour por Liverpool. En la caverna, donde los virus nacieron. Donde se presentaron tantos besos hasta que los descubrieron. me hace reflexionar acerca del futuro así que así que vamos a nuestro viaje por Liverpool muy breve pero muy representativo ¡Nos vemos!